Tú no es mi favorito Soy yo Yo siempre, yo siempre, yo pienso en ti En todas las cosas que yo nunca fui No quiero, no quiero seguir así No puedo decir Las cosas que di cuando pienso en ti Cosas del pasado que recuerdo y me duelen Ya no puedo seguir así porque duele La cosa del pasado me recuerda de ti Ya no está a mi lado, pero mejor así Fui a irte a mi Provenza Como Karochi Estabas con alguien, pero ya está free Las cosas del pasado me recuerdan de ti Ya no está a mi lado, pero mejor así Fui a irte a mi Provenza Como Karochi Estabas con alguien, pero ya está free Siempre te alejas de mí Mientras que no es así Pero yo sé cómo tú eres Gana no tengo de ti Gana no tengo de ti Gana no tengo de ti Rame me hace sentir Cuando pasa por mi mente Las cosas del pasado me recuerdan de ti Ya no está a mi lado, pero mejor así Fui a irte a mi Provenza Como Karochi Estabas con alguien, pero ya está free Las cosas del pasado me recuerdan de ti Ya no está a mi lado, pero mejor así Fui a irte a mi Provenza Como Karochi Estabas con alguien, pero ya está free Me puse así cuando pienso en ti Yo no quiero estar siempre pensando en ti Yo quiero vivir mi vida feliz Feliz, feliz Gracias por ver el video